Estamos ahorita en una reunión aquí en la Unitec que nos están informando de los avances de la obra que para nosotros es importante y muy puntual que nos están manejando esto y la verdad si ha sido en tiempo y forma. Bueno la planeación es importante ya que dependemos de ello debido a que les podemos informar a nuestros clientes y de alguna manera tienen la información en tiempo y forma para poderles vender el servicio. La transformación ha sido importante porque llegué cuando prácticamente no había mucho flujo dentro de esta vía que le comento y ahorita ya es impresionante. Creo que la obra nos va a ayudar a mejorar esa fluidez que teníamos con anterioridad. Yo creo que es súper importante tener buena imagen y creo que sí era necesario.